Hola mis amigos del prosuto, ahora nos toca hablar de Burichan, no le haré introducción, de por si su historia es muy larga, y fue una tortura buscar algunas cosas, como fue su momento como el video de Satanic, al final les diré algunos cambios que realizaré en el canal bueno que inicie el video. Iblis es el diablo de las llamas. Es hijo de Ciralos y padre de Dauchi, Poemilicorise y también sirve como el principal antagonista de The Grey Garden y personaje principal de The Sunscurse. Apariencia. Iblis tiene el pelo largo de color gris oscuro con rayas rojas a lo largo de las puntas sostenidas en una cola de caballo baja. El color se puede ver como un indicador de emoción, cambia a rojo ardiente y naranja cuando está molesto. También tiene un par de cuernos rojos en la cabeza, que se dice que son cálidos, duros y afilados, como la obsidiana, garras rojas con escamas que llegan alrededor de su muñeca y una cola roja. Se pone un abrigo largo sobre un uniforme militar, una bufanda roja y negra de dos tonos que sirve como alas desmontables, aunque no voladoras, explicadas en una publicación de memo, ahora eliminados, pantalones negros y botas negras. También usa boxes rojos por lo menos usa algo decente no como en los videos anteriores de Ciralos y Satanic. Durante los eventos de The Sunscurse, Iblis llevaba un uniforme marrón con una capa, similar a la usada por Eaglesun tenía un par de alas rojas que luego, fueron arrancadas por Ciralos en un castigo desproporcionado. En cuanto a si alguna vez obtendría nuevas alas, Funamusea declaró que debido a una maldición, nunca podrá crecer nuevas alas o volar a casa. El uniforme que Iblis usa típicamente es de antes de dar a luz a regales. Se dice que usa ropa diferente hoy. Solo sus manos son como reptiles. Las escamas en las manos de Iblis son tan duras como las de un dragón pero bastante cálidas. Al menos, son mucho más cálidos que la piel humana. Sus cuernos son duros y afilados como la obsidiana, mientras que también son cálidos como sus manos. Las escamas en el dorso de sus manos son duras como una armadura, y las palmas son suaves y elásticas. Iblis puede ser transformado en un pequeño gato por Satanic. Como Burineko a menudo se le representa con un cuerpo regordete muy redondo cubierto de pelaje grisáceo, excepto por la punta de su cola, que es roja como el interior de sus orejas. También tiene una versión más pequeña de sus cuernos rojos originales. Personalidad Iblis es muy enojón, la ira de Iblis a menudo es retratada por su cabello, cambiando de negro a rojo con puntas de color amarillo-naranja. Constantemente usa el pronombre mineral cuando se refiere a sí mismo. Es un individuo severo, pero su naturaleza terriblemente torpe y tonta lo marca como una cabeza aérea y un blanco fácil, sobre todo para Reficul y Satanic. Dice que es una persona muy seria, pero también inmensamente estúpida y torpe. Se le describe como un perdedor dolorido con hambre de poder. Antes de los eventos de The Grey Garden, Iblis era más fuerte. Tiene una tendencia a quemar cosas que no le gustan. Por ejemplo, si una cucaracha apareciera frente a él, la quemaría. A partir de su destierro, Iblis se ha vuelto odioso y vengativo y tiene dificultades para mostrar sus emociones. Siguió planeando el día en que tendría retribución contra su padre y su antiguo dios. Cuando se le preguntó si Iblis será feliz en el futuro, Funamusea respondió. Bueno, eso aún no se ha visto. La forma genderbend de Iblis se conoce como Iblín. A diferencia de Iblis, rara vez se deprime. Ella es más expresiva que Iblis, que siempre permanece bastante inexpresiva, y tiene más energía que él. Pasado. Para eso, hay un vídeo les dejo el like en la descripción, o en una de las tarjetitas que aparecerán en este momento, además le dedicaré un vídeo esto pero resumiendo. Incapaz de mantener su duda, preguntó a Sigralos, mostrando su descontento por el mero hecho de que los habitantes de la Tierra del Sol dependían totalmente de los soles del mundo. Sigralos, decepcionado por su creación, despojó a Iblis de sus alas arrancándolas directamente de su cuerpo, y posteriormente repudió y desterró a Iblis al inframundo del mundo, ahora conocido como el inframundo de la llama, donde Iblis se levantó para convertirse en el diablo. Relaciones familiares. Poemí es la hija y subordinada de Iblis. Poemí es bastante fanática de su padre, ella lo respeta y lo adora. Adauchi o Vendetto es el hijo de Iblis, están en muy malos términos. Actualmente se desconoce por qué. Adauchi cree que su padre es una cabeza hueca, una opinión sostenida por muchos otros. Recientemente, se ha dicho que Adauchi está en su fase rebelde, y que a pesar de haber huido de casa, todavía ama a Iblis. Iblis desconoce el paradero actual de Adauchi. Sigralos es el padre y creador de Iblis, habiendo creado a Iblis de su llama. Durante el tiempo que le sirvió, Iblis se refirió a él formalmente como Siralos Sama. Continúa haciéndolo incluso cuando piensa en él como se muestra en varias ilustraciones. Iblis realmente amaba a Siralos y era totalmente devoto y leal a él. Siralos piensa en Iblis como un ser insignificante, descartándolo fácilmente cuando Siralos ya no lo necesitaba. Junto con su destierro, ésta puede considerarse la razón por la cual Iblis invadió el mundo gris para acumular poder y vengarse de Siralos. Sin embargo, en Attack. Estilo diabólico, Siralos implica que la duda de Iblis no es la verdadera razón por la que fue expulsado. Aunque su relación es bastante negativa, Iblis y Siralos comparten muchos rasgos, como el orgullo y la capacidad de crear armas ligeras. Siralos también fue quien le enseñó a Iblis como crear vida. Iglis Unte es la hermana mayor de Iblis. Fueron creados al mismo tiempo y criados juntos. Cuando Iblis comenzó a tener dudas hacia su creador y padre Siralos, ella lo reprendió, creyendo que todo lo que Siralos se no puede estar equivocado. La reacción de Iglis a su destierro es desconocida, pero la obra de arte oficial retrata la disposición cariñosa de Iblis por ella, nunca teniendo la intención de molestar al ángel. Se dice que Iglis estaba triste porque su precioso hermano pequeño se encontró con un destino como éste. Antes de que Iblis fuera desterrado, se decía que los dos eran muy cercanos. Iglis ahora se preocupa por Iblis porque es una hermana decente y amable. En cuanto a si los dos volverían a encontrarse, Funamusea declaró, si, tal vez algún día. Licorice este Iblis es el padre de Licorice, aunque él lo identifica a Iblis como su madre y lo llama mamá en su forma de niño, o madre en su forma adulta. Iblis se volvió mucho más suave después del nacimiento del regaliz. Licorice realmente ama y se preocupa por Iblis, y hará todo lo posible para garantizar la seguridad de Iblis, especialmente de Satanic. A Licorice también parece gustarle dibujar cosas para Iblis como se muestra en un mini cómic subordinados. Emalf es uno de los subordinados de Iblis. Aunque ocasionalmente cuestiona las decisiones de Iblis para peor, las lealtades de Emalf son firmes. A pesar de que Iblis es un señor diablo, Emalf se refiere a él simplemente como Iblis-san. Rieta es una de las subordinadas de Iblis. Rieta siempre ha estado con Iblis desde que todavía estaba en la Tierra del Sol. Ella es ferozmente leal a él y ha demostrado albergar posibles sentimientos románticos por el diablo. También se mostró en las publicaciones ahora eliminadas de Sunaama que Rieta es una de las tres mujeres por las que Iblis puede sentirse atraído. Cuando se le preguntó dónde está Rieta actualmente, Funamuse respondió, Creo que volverá en algún momento. Esta es una especie de prueba para Iblis, perdiendo a la última persona, y única persona, en la que podía confiar. Elenco de Tegraigarden, Etiu, se conocieron a través de los eventos del Jardín Gris y están en malos términos como de la fallida invasión de Iblis del mundo gris. Etiu tiene un profundo odio hacia Iblis por lastimar a Calv y a los habitantes de su mundo. Calv. Durante los eventos del Jardín Gris, Iblis trató de robar los poderes del diablo de Calv, pero terminó robando una parte de su propio poder. Debido a eso, se debilitó y fue derrotado por el grupo de Josaphire. Antes de los eventos de Degraigarden, ambos eran extraños el uno para el otro. Al ver a Calv en attack. Estilo diabólico, Iblis se enfurece aunque no tiene éxito en atacarlo gracias a la interferencia de Satanic. Se dice que durante el final normal Iblis era realmente fuerte en ese momento, por lo que fue fácil romper el alma de Calv. Josaphire es el enemigo de Iblis. Josaphire se encontró con Iblis cuando intentó matar a Calv y tomar su poder. Iblis agredió sexualmente a Josaphire después de que ella había intentado luchar contra él sola. Más tarde se reveló en los mini cómics que su motivación para hacer esto se debió a que las gafas de Josaphire eran las mismas que usa este Ciralos. Sin embargo, Iblis fue detenido a tiempo por Calv. Reficul es otro de los torturadores de Iblis. Después de los eventos de Degraigarden, ella lo había acogido con ella como la mascota de la familia, haciendo que se refiriera a ella como Reina Sama. Ella ocasionalmente abusaba de él sexualmente. Sin embargo, la virginidad de Iblis permaneció intacta, y Reficul solo disciplinó a Iblis como una reina de juego SM. Eso quiere decir a que son juegos sádicos y que la mujer toma un papel de domadora. Más tarde le presentó a Satanic. Reficul es una de las tres mujeres por las que Iblis es capaz de sentirse atraída. Otros personajes Satanic e Iblis tienen una relación complicada. Se dice que Satanic ama a Iblis, aunque también tortura y agrede sexualmente al otro diablo. Un retorcido sentido del amor parece haber sido aprendido de su hermano Fumus. Satanic e Iblis tienen un hijo junto llamado Licorice. Se puede ver en varios cómics después de los eventos de Distorted Lock que la relación entre Satanic e Iblis está cambiando lentamente. Antes de que continúes Azul, quiero realizar un análisis a la relación de Satanic e Iblis para un futuro video así que no digas más. Está bien Sumi no diré más información sobre la relación de Satanic e Iblis, en que estaba así. Fotón. Actualmente no se sabe mucho sobre su relación. Los dos han aparecido juntos en una obra de arte, en la que Fotón se muestra sosteniendo un ramo de flores y llorando sobre Iblis, que estaba bajo el agua. El título de la imagen es tú, que nunca brillarás en toda la eternidad con la palabra Buenas Noches escrita al final. El contenido que los presenta se escribirá en el futuro. Lili. Aunque Lili e Iblis no han sido vistos interactuando a partir de hoy, Funamuse ha hablado sobre la opinión de Lili sobre Iblis. Con respecto a Iblis, se dijo que a Lili le gustaría un bocado de eso. Satanic le impide perseguir esto. Envy. Aunque Envy nunca ha sido visto interactuando con Iblis, se dice que Envy lo odia con sentimientos similares a los celos y barra o rivalidad. Habilidades Videntu y Eldin, Iblis ha sido mostrado empuñando un Vident dorado. Natación, es capaz de nadar. Habilidades Naturales Inmortalidad Casi Absoluta. Al ser un demonio, Iblis no puede morir por causas naturales como el envejecimiento o la enfermedad. Factor de Curación Regenerativa. Al ser un demonio, es capaz de regenerar partes del cuerpo, incluso tripas y huesos. Amby Destreza, es naturalmente ambidiestro. Reproducción barra creación asexual, él creó a Poemiria Vendetto a través de sus llamas. Invocación de proyectiles de llamas, heredó poderes de llama de su padre Siralos, empuñando una llama manifestada a Vident como su arma. Invocación de proyectiles ligeros, en Casi de Dispatches 1, se muestra que es capaz de producir armas ligeras. Inmunidad a la lava, Iblis no está dañado por la lava y puede nadar en ella. Aliento de fuego, Iblis puede respirar fuego. Absorción de energía, como se indica en The Grey Garden, tiene la capacidad de robar el poder de otro como lo intentó con Cal. Curiosidades. El nombre de Iblis parece provenir de Iblis, el nombre islámico para el diablo en el Corán. La sala de bonificación afirma que tiene un punto débil para las bufandas, le gusta la llama y odia las cosas viscosas. Su hijo Licorice heredó la capacidad de usar proyectiles de luz similares a Siralos y Iblis un de Iblis mismo. Sin embargo, el hijo mayor de Iblis, Adauchi, así como su hija Poem y aún no han mostrado las mismas capacidades. Como se indica en 4545 en el mini cómic The Truth, Iblis se siente atraído por los hombres, excepto por tres mujeres que serían esta Yosafire, Reficul y Rieta. Un shimeji oficial de Iblis está disponible para descargar en el sitio web de Funamusea. Del 28 de junio al 3 de agosto de 2017, Funamusea organizó una encuesta de popularidad de personajes que permitió a cada persona votar a tres de sus personajes favoritos. Cuando se publicaron los resultados el 7 de septiembre de 2017, Iblis ocupó el primer lugar. Si Iblis, la versión de género invertido de Iblis, comenzara a ser una youtuber, se ahogaría en comentarios de acoso sexual. Satanic obligaría a Iblis a usar ropa interior super sexy y lo obligaría a hacer todo. Iblis ha sido descrito como más grueso en términos de su parte posterior en comparación con alguien normal como Funamusea. Dimos como la tiene Iblis. Iblis tiene un poco de miedo de los conejos en el castillo de Satanic, ya que no sabe lo que están pensando. A Iblis no le importaría que Lucorice se disfrazara de conejito. Se ve muy tierno a decir verdad. Si Iblis o Víctor Flankenstein alguna vez tocaran los cuernos de Satanic, podría sentirse muy feliz. Satanic les permitiría, y les gustaría, tocar sus cuernos, pero probablemente no lo harían. Funamusea comentó que sería bueno si los tocaran algún día. Con respecto a una obra de arte navideña, Funamusea comentó que se suponía que Iblis debía vestirse como un reno, pero resultó ser un regalo. Si se necesitara un reno, Envy sería el que llevaría las astas. Estaría de mal humor habiendo perdido su identidad. Burineko inflará su pelaje cuando hace frío, haciéndolo aún más esponjoso. Satanic le daría leche a Burineko para beber. Burineko tiene miedo de los pepinos. En Funamusea private de Epsia Academy, Iblis usa un teléfono plegable debido a que un teléfono celular no responde a sus manos escamosas. En Funamusea private de Epsia Academy cuando Iblis quedó embarazado, Iglisunt y Sira los estaban muy enojados con Satanic. Después de ser golpeado repetidamente en el estómago por ellos, fue colgado. Iblis entró en pánico, tranquilizándolos. Lo tienes todo mal. Decidí dar a luz. Luego dejaron ir a Satanic. Aunque Iblis solía ser coloso, ya no puede disfrutar de tales alimentos debido al trastorno del gusto que adquirió a través del shock psicológico de ser desterrado. No tiene ninguna comida favorita particular. Como se ve en Bonnet, Iblis usa alcohol como una muleta emocional. En esos momentos, bebe mucho y no le importa lo que le suceda después. Se dice que incluso si no puede beber, Satanic todavía lo arrastra a los bares. Cuando se le preguntó si Iblis puede cantar, Funamusea declaró que no está acostumbrado a cantar, por lo que probablemente no sea muy bueno en eso. Puede sonar sorprendente que en este vídeo no haya una teoría, pero haré algo mejor con la cooperación de alguien más que será una sorpresa, así que esté atentos en mis publicaciones y también en la página de Facebook el Club del Prosuto. Con respecto a los cambios que se harán en el canal. Las emisiones en directo será en un canal secundario que se llamará, UsumiVtuber. Ahí se harán las emisiones en directo a partir de ahora. Y también ya realizaré emisiones en directo en el Youtube morado. Esto lo hago para poner en separado mi contenido de Funamusea. Con las emisiones en directo. Si se quieren unir a estos nuevos canales que he creado les dejo el link en la descripción. Esos serían los cambios que estaría realizando ya que me gustaría crecer más como creadora de contenido. Bueno esto sería todo espero que comenten y le den me gusta al vídeo si no harán que este Iblis se traume más. Si no queremos eso espero verlos pronto mis amigos del prosuto. ¡Suscríbete al canal!